¿Qué dice YouTube? Pues, para ponerles a punto, estoy ahora mismo dirigiéndome a mi nueva localización. Si han visto mis últimos vídeos, vieron que al principio, cuando en los primeros vídeos que subí con las ovejas, estaba en una zona que se llama Rosendal, haciendo pastoreo. Pues ese tipo de pastoreo lo hice otra vez al año siguiente, o sea, el año pasado, en otra zona, en otro ayuntamiento, que se llama Gemente Murdaic, Ayuntamiento Murdaic, fui responsable, junto con un amigo mío de Tenerife, de 800 ovejas, de hacer más o menos el mismo trabajo que vieron en esos dos primeros vídeos con las ovejas, que les invito a ver si les apetece. ¿Qué pasa? Que aunque me ha gustado un montón la experiencia siendo pastor entre pueblos, digamos, siendo pastor, cuidando el césped de pueblos. Mi trabajo ha sido mover a las ovejas de pueblo a un pueblo, mantener el césped corto, bonito, además, ese era el trabajo también, no es simplemente que las ovejas coman, sino eso, pues pasar la desglosadora y cortar el césped un poquito por todos lados, para dejar los sitios bonitos. En algunas localizaciones en este ayuntamiento había zonas naturales, parques pequeños, bosques pequeños, y bueno, eso se puede asemejar bastante a donde me estoy dirigiendo ahora mismo. En mi empresa, dos o tres compañeros míos tienen zonas naturales enteras, tienen parques naturales, algo que se llama aquí Natur Monumenten, que es como un monumento natural, digamos, que es parques nacionales, para entendernos. Y bueno, pues ellos teniendo estos sitios, durante estos dos últimos años los visité, y claro, me encantó esa parte de todo este trabajo, ¿no? Y el año pasado, la verdad que el ayuntamiento donde trabajé acabó bastante contento, por lo que mi jefe estaba bastante contento con el resultado, y le dije, Jefe, a mí me encantaría tener una zona natural de estas, y ser pastor en una zona natural, y que alguien coja las localizaciones estas en el Gementemurdaic, como digo. Y bueno, se puso a buscar sitios, a buscar zonas naturales que no habían contratado todavía a mi jefe, y el nota lo encontró. Y nada, a ellos se los agradezco un montón, pero un montón, un montón, se han portado que te cagas. Bueno, pues básicamente, en Holanda, como digo, hay unas zonas naturales que están, por lo general, llenas de una planta que aquí llaman jaide, es como una especie, se parece a la lavanda, ¿no? Al romero. Pero, pues eso, son como unos parques naturales, entre bosque de pinar y dunas, con este tipo de plantas que les comento, con este tipo de romero, que debería buscar cómo se llama en español, porque me sé el nombre en holandés, y ya está, y se llama jaide, de jaide. Entonces, me ha tocado ser responsable, esta vez estoy yo solo con mis dos perritas, que ahora les presentaré, en una zona que se llama rucfense jaide, que está en el sur de Holanda, ¿vale? Es un parque natural, como les digo, bastante grande, no es gigantesco, pero es bastante grande, y este año me toca, pues nada, mantener el lugar, mantener el sitio. Como les digo, en este sitio ya no es para que esté bonito, que bueno, que también las ovejas hacen su trabajo y queda súper bonito. Pero es más para esa ayuda a que el ecosistema funcione de manera correcta, ¿no? Y hacer esta manera de cortar el césped natural, ¿no? Como lo harían, pues, grandes manadas de animales salvajes, que en Holanda ahora mismo no hay, por lo menos grandes manadas, hay ciervos, aquí hay ciervos y demás. Y bueno, lo que hacen es tener rebaños de ovejas, de 200, 300 ovejas, yo voy a tener 200, y lo que hacemos es construir estos corrales, como en los otros vídeos, donde pasan la noche, digamos, y yo por el día vengo, les abro las redes, y nos ponemos a caminar. No es que construyamos en todo el parque con redes, tenemos ciertos sitios donde nos han dicho aquí pueden quedarse por la noche y por el día, por la mañana vengo, les abro las redes y nos ponemos a caminar hacia el centro del parque, que eso lo veremos en otros vídeos más adelante. Por lo pronto, estoy hoy empezando, hoy es miércoles 5 de junio, es mi primer día, así que estoy de los putos nervios, pero bueno, estoy súper contento y me encanta el sitio, ahora lo verán. Y bueno, eso, estoy trayendo hoy a las ovejas, ya traje a 60 de un sitio en este ayuntamiento, Murdaik, y ahora estoy trayendo 30 más de otro sitio, y mañana vendrán 110 más, y tendremos 200 ovejas mañana. Pero bueno, por lo pronto hoy voy a empezar con este número de ovejas. Ahora, el primer grupo, y que ya lo estoy viendo aquí mismo, ahora mismito, les muestro. Ahí están. Pero bueno, este primer grupo de hoy los voy a dejar aquí en este corral que construí, aquí es donde pasarán las noches, por ahora. Y lo que voy a hacer es mover el rebaño, ¡Lana! Lo que voy a hacer es mover el rebaño, pero cerquita del corral, también para practicar un poquito con los perros y demás, que una es Lana, que ya la conocen por los otros vídeos, que es una pastora garafiana, y eso todavía no controla muy bien. Y la otra es Nova, que es una Border Collie, que me he cogido este año, y eso tiene un añito y dos meses, y se le da bastante bien, pero todavía estamos entrenando con ella, todavía la estoy entrenando, digamos, y necesita ese entrenamiento todavía aquí. Entonces me voy a mover cerquita del corral, y nada, y básicamente eso, básicamente es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. ¡Mira qué bonito el sitio! ¡Mira qué bonito el sitio! ¡Mira qué bonito el sitio! Bueno, pues esto es Rookfense Hyde, el que ven aquí es el primer corral de noche ya, todo esto llega hasta aquí detrás. Entonces esto que está bastante lleno de césped, como ven, la idea es que aquí no coman tanto o coman mucho más despacio porque todas las mañanas vendré, las cogeré y nos iremos por este camino hasta allí detrás, que está como a un kilómetro y medio o dos, que es donde está la zona de las dunas, que ya lo veremos más adelante. Y ahí la idea es que se pasen comiendo todo el día y cuando lleguen aquí pues ya no tengan hambre y no coman tanto. Y esto puedo mantenerlo pues una semana, dos semanas igual. Entonces iremos caminando para allí, vendremos otra vez por la tarde y se quedarán aquí durmiendo. ¿Verdad? Y nada, este es el sitio. Voy a pastorear. Chiquita crema. Bueno, pues esta es lana, ya si han visto los otros vídeos la conoce, una pastora garrafiana de dos añitos que lo va cogiendo, la verdad, cada vez se lo toma con más calma y lo hace más tranquilita. Y ahí va, ahí va. Bastante es que ahora mismo las ovejas están ahí y no se está yendo detrás de ellas, corriendo. Y esta es Nova, es una Border Collie y eso como les decía tiene un año y pico, un año y dos meses creo, y la verdad que se le está dando muy bien a la tía. Y nada, es una nueva compañera que me agencié este año y a ver qué tal y espero que sea mi compañera por mucho tiempo. ¿Y le encantan los palos o las ovejas? Si hay ovejas, ovejas. Si hay palos, palos. Sí, ¿qué quieres? Perdona. No sé a qué te refieres. Otra cosa es que voy a tener que tener cuidado porque además de una zona natural, es un terreno de entrenamiento militar. Este parque en concreto. Entonces por eso también tienen estas carreteras así, bastante bien. Lo que me viene de lujo a mí porque puedo conducir para todos lados. Pero eso es para entrenamiento militar y me han dicho que tenga cuidado de no grabarles. Y están ahí detrás. Pero bueno, eso. Voy a tener más compañeros aquí. Si me quedo trabado con el coche en el barro pues hay gente para sacarme de lujo. Vamos a caminar por esta zona. Lana, ven. Muy bien. Ven aquí. Lie down, Nova. Lie down. Lana, échate ahí en la sombrita. Échate ahí. Échate. Lie down. Stay there. Lana, quédate. Échate. Sos quieta. Échate. Échate. Lana. Échate. Échate. Muy bien. Quédate ahí. No va a lie down. Stay there. Quédate, Lana. Vale. La idea es que las ovejas ahora están un poquito tensas por los perros. Empiecen a esparcirse un poquito por esta zona, ¿vale? Y que se coman este césped que ven aquí. Necen los nombres en holandés, señores. Esto se llama... A ver, ¿cómo era? Esto que ven, esta planta, ¿vale? Es lo que se llama Heide. ¿Vale? Como ven, está por toda esta zona, una planta protegida aquí en Holanda. ¿Qué pasa? Que las ovejas van a siempre preferir el césped. Aquí verdito. Y la idea es que eso. Lana, ven aquí. Como decía, la idea es que las ovejas se coman este césped entre medio del Heide. Que voy a buscar el nombre en español porque no voy a seguir diciendo esto en holandés. Y que se coman esto del medio, digamos. Entonces, hacen espacio para que el Heide más joven empiece a salir, ¿vale? Esto ahora no es temporada, pero en unos meses se pone todo morado. Morado, 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 morado. En esta zona son las que tenemos que caminar. Donde hay un poquito de más césped es donde tenemos que construir las redes, ¿vale? Eso, la idea es mantener el bosque, digamos. Yo también mi trabajo. Esto, lana, ven aquí. Ven aquí. Este tipo de pinos, se llama Denes en holandés. Los tengo que cortar yo porque las ovejas no se lo comen. Y entonces este tipo de pinos chiquititos los corto. Y eso, la idea es mantener la zona, mantener el sitio. Ven aquí. Muy bien. Stay there. Quédate, lana. Tranquilita. Ahí a la sombrita, así como es. Bueno, oficialmente, no me lo puto creo, estoy pastoreando en un parque natural en Holanda. Qué puto loco con mi cara fiana. Pero vaya, como ven, hay zonas que ni siquiera hay césped. Las ovejas también se comen esto y yo tengo que controlar que no lo hagan mucho, ¿sabes? No pasa nada que se comen las puntas y demás. De hecho, es bueno para que salga lo joven, ¿no? Así que eso, básicamente, controlar un poquito las zonas naturales de manera eficiente y ecológica. Y natural. Y de puta madre, hermano, aquí con las ovejitas. Y de puta madre, hermano, aquí con las ovejitas. Y de puta madre, ¿no? Ya, qué pasa. Y de puta madre, vamos allá. Vamos a ver, gracias. Y de puta madre, ala. Y de puta madre. Y las ovejitas. Lo que es que no es loco. presión en las ovejas porque si no ven lo que hacen se juntan y me miran entonces la idea es tomarlo con calma que los perros no apuren mucho y lana por ejemplo las asusta demasiado y no va todavía lo de esto cuando le digo stay there es que se quede ahí que se quede en el sitio pues no lo tiene claro todavía pero bueno poquito a poquito pero nada la idea es que ya se relajen que no se junten y que se empiecen a esparcir alrededor y así vayan comiendo de un poco todos lados así que estos días es de experimentar un poco saber cómo cómo se mueven las ovejas en sí aquí y decirle a las perritas que no sean ruines hey here ven aquí lana así que voy a dar espacio a ver si comen y a ver estoy aprendiendo así que me lo estoy tomando con mucha calma porque porque eso literalmente es el primer día así que me lo tengo que tomar tranquilito a ver como las ovejas lesionan ahora ven que están lana lana pero así que ahora me voy a alejar un poco las voy a dejar que fluyan por la zona que es básicamente lo que hay que hacer mientras voy a ir quitando todos estos pinos que le contaba hay más allí hay un montón allá y eso y que vayan ellas tranquilitas no los cojones hostia le voy a tener que pedir a mí a mi jefe una sí bien muy bien mira este si salió de putos loco tan chiquititos los puedo quitar tan ostias chaval bueno pues ya llevan entre tres y cuatro horas comiendo pero son tres horas y media y las ovejas cuando llevan ese rato comiendo se paran así como ven muchas están echadas otras muchas están de pie y dándose fresquitos se ponen todas juntas como en este grupo de aquí y ponen la cabeza debajo de la otra digamos y les llega a la sombra y el aire corre por debajo de las patas de ellas y les refresca entonces suelen parar después de comer todo ese rato y ahora van a parar durante una hora y algo en lo que yo me voy a seguir quitando los pinos esto y luego se ponen a comer otra vez yo estoy trabajando hasta las cuatro y media y eso ya después las llevo a este corral de aquí y ya se supone que no van a van a comer obviamente durante esta noche y demás un poco pero ya llevan todo el día comiendo así que la idea es que no tengan tanta hambre y esto están aquí tranquilitas las tías llegan las últimas ovejas a rujen y y y 8 y y i y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!